¡Suscríbete! Sabemos que tenemos unas gorras, así que ustedes pueden entrar a nuestra página de Elemental y ganarse una. Seguimos con los participantes de esta tarde, Ira, coméntame quién es el siguiente. Claro que sí, mi querida Lisset, la siguiente participante es Maneli Zúñiga, de Tula de Allende. Hola Maneli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Dónde está la porra de Maneli? Como siempre, ¿alguien te acompaña? Yo por ahí lo veo semana a semana, que sube, checa, nos dice, ¿cómo se llama? ¿Y quién es? Se llama Rodrigo y es mi amorcito. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Dónde estás? Seguramente está en Camerino. Alguien corriendo. Por ahí, a ver, para que se baje, o si ya estás aquí atrás, para que subas. Y le des un abrazote a Maneli, que siempre... Ay, no, porque me va a poner nerviosa. La canción no me va a poner nerviosa, pero él sí. ¿Qué canción te tocó? A ver, coméntame. Ay, qué padrísima. La canción que me tocó, se llama Luna, es de Zoe. Muy bien. Bueno, pues no lo vemos, pero yo creo que los que hemos estado aquí en estas semanas lo hemos visto. Y pues se le agradece, porque siempre es importante tener a una persona que te apoye y que te diga, tú puedes, y échale muchas ganas. ¿Sí o no? Exactamente, sí. Antes de que empieces a cantar, yo quiero saber acerca de tus patrocinadores. Claro que sí, mis patrocinadores. Es Materiales Arroyo. Están ubicados en la colonia Damú, número 5, en la carretera Tula-San Marcos. Y también el restaurante familiar La Cazuela, que está ubicado en la carretera Tula-Jorobas. Ahí los esperamos para comer riquísimo, ¿ok? Ok, bueno, ahora sí vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Adelante. Gracias. 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 Hago fuego y me vuelvo a consumir, dame solo un beso, que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, tiendo a recuperarme en las cunas de tus cráteres. Silencio, se abre en la tierra, se alzan los mares al compás del portal. Luna, Luna. Maneli, ahí está la gente que te apoya semana a semana. Y con esos aplausos yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido a lo largo de estas seis semanas aquí en Cantando? Híjole, bueno, todo lo que se ha vivido aquí, tanto con los compañeros, con el jurado, con la televisora, con el público, ha sido bien padre. Pero ha habido una conexión muy padre con mi pareja, con mi novio y con mi familia, porque están ahí al pendiente a cada detalle. Están monitoreando cómo estoy, cómo vamos. Y entonces ha sido creo que lo más fortalecedor en esta experiencia. Entonces, los amo mucho, gracias por estar siempre. Al principio, cuando tú llegaste esta tarde aquí, te preguntaba yo acerca de dónde estaba tu novio, dónde está ya, ya, ya está a cuadro, todavía no, está del otro lado. Todavía no, parece. Y tú lo has dicho bien y lo estábamos comentando. Siempre es bueno tener una persona que nos apoye y sobre todo la familia, lo vimos hace un momento con uno de tus compañeros. Las emociones que se viven y sobre todo en todas las temporadas hemos visto cómo las familias se unen. Este programa también se trata de eso, de que las familias se unan y de que confíen en cada uno de los participantes. Por eso siempre agradecemos a las porras, a los amigos, a los familiares que acompañan a cada uno de los participantes. Vamos a escuchar lo que los jueces te quieren decir esta tarde. Claro que sí. A ver, Anelí. Porque si no, no los veo. Acá estamos. ¿Manelí? Manelí, sí. Ah, Manelí, perdón. Mira, dependiendo de los estilos, pues es la presencia escénica, es el trabajo de escenario. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Solamente pequeños detalles, dos o tres detallitos ahí, que tú sabes cuáles son. Muy pequeños, pero que para que llegues a la perfección, pues hay que trabajar demasiado, demasiado. Hay ocasiones en que a veces el cantante no canta muy bien, pero le pone toda la infundia, todos los sentimientos, todo el sabor. Y hace llorar a la gente, le hace vibrar. Y no importa que desafine. Pero es por eso que te digo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque te hizo falta un poquito más entrega para este momento, en este estilo. En la anterior te dije que ha estado magnífica y todo eso, detalles también. Es lógico, es un concurso y da nervios, pero de aquí para arriba, ¿sale? Sí. Adelante. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Maneli. Te recuerdo a mis patrocinadores. Material Desarrollo, en la Colonia El Damú, número 5, y Restaurante Familiar La Cazuela. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y seguimos con los participantes de esta tarde. Ira, coméntame, ¿quién es el siguiente? Claro que sí, mi querida Lizeth. El siguiente participante es Juan de Dios, de Tula de Allende. Hola, Juan. Hola nuevamente a Juan. Hola, hola. Juan, después de la sorpresa, ¿cómo sigue el corazón? Acelerado al 100 mil. Un poquito estaba ya el sentimiento, pero creo que eso puede que me ayude para hacer un gran espectáculo el día de hoy. Hemos visto a Juan, y lo dije hace ratito en redes sociales, le has echado muchas ganas. Es correcto. Y nos da mucho gusto a todo el equipo de producción de este programa, que a ustedes como participantes le echen muchas ganas por todos los medios para darse a conocer. Efectivamente. ¿Qué canción te tocó para esta tarde? Súper reto, ahora sí lo puedo decir porque me gusta bailarlo, pero no me gusta cantarlo. Es algo de salsa, se llama El Gran Varón del Maestro Willy Colón. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. En la sala de un hospital, a las 9.43, nació Simón. Es el verano del 53, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser, tendrás que ser, tendrás que ser un gran varón. Venga tú, ahora las manos arriba. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió su forma de caminar, usaba falda, lápiz, labial y un cartero. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar que gravedo. La gente lo vio pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Y esa es palma, no se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado. Jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado. Jamás un tronco endereza. Y ellos son, Mili Aguilar y José Luis, los mejores de la salsa. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado. Jamás un tronco endereza. Se dejó llevar por lo que dice la gente. Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado. Pa' amar con tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que nace doblado. Jamás un tronco endereza. Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. No se puede corregir a la naturaleza, malo que no se ha doblado, jamás un tronco endereza. Quiero agradecer a Elemental y al jurado, por esta oportunidad, Dios los bendiga mi hermano. No se puede corregir a la naturaleza, malo que no se ha doblado, jamás un tronco endereza. Andereza, malo que no se ha doblado, jamás un tronco endereza. A tu mamá. Muchas gracias. Coméntame acerca de tu patrocinador. Antes que nada, quiero agradecer a mis bailarines, a José Luis y a Lili, que tuvimos apenas dos horitas de ensayo. Aquí están. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias a ellos también por ser parte de este cuadro importante del Grupo Elemental. Y mi patrocinador, Parque Acuático La Cantera, se encuentra ubicado en la segunda sección del llano aquí en Tulidalgo. Puedes encontrar aguas termales, restaurante, área infantil, área verde, donde puedes ahí una toalla, estar con tus familiares. Jugar un poco porque también hay canchas de básquet, canchas de fútbol. Y también animación los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana. Gracias a mi familia, Alonso, a la familia Baena, a la familia Zamorano y a todos ellos por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Ahí está el patrocinador Parque Acuático La Cantera para que ustedes lo visiten. Creo que abren los 365 días del año. Es correcto. De 8 a 7 de la noche. Muy bien. Ahora vamos a escuchar lo que los jueces te quieren decir esta tarde. Muchas gracias. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, excelente interpretación. Gracias. Me gustó. Ese ritmo te va muy bien. Te va muy bien. Muchas gracias. Me faltó el gran varón, pero bueno, lo dejamos para el otro. Sí. Sale, felicidades. No tengo más que decirte. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Y ahora sí, llegó el momento de escuchar el segundo dueto de esta tarde. Y Ra, coméntame de quién se trata. Claro que sí, mi querida Lisset. El siguiente dueto está a cargo de Sara Daniela y el maestro Juan Carlos Olmos. Sara y amigo Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué guapos. Qué guapos los dos. Me pongo el medio aquí, amigo. ¿Cómo estás? Coméntame, ¿qué tal se portó Sarita en los ensayos? ¿Sí le echó ganas? Mira, fue un problema el poder acoplarnos en los tiempos. Casi no estoy aquí en Tula. Pero escogimos una canción que proyecta un poquito de entusiasmo. Ahorita nos vimos un poquito antes del día nada más para ensamblar, porque digo, cada quien su parte. Pero estuvo padre. O sea, es una chica que promete mucho en esto del canto. Y pues, ojalá y les guste lo que vamos a hacer. Sara. ¿Qué canción eligieron para esta tarde? Esta tarde escogimos la canción de Déjame Vivir de Rocío Durcal con Juan Gabriel. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Adelante. ¡Échale! Pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás la veré. Así es que déjame y vete ya. Así es que déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya. No, 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 no Pa' perderte nunca, aunque me supliques, mi amor yo ya no insisto y me vaya a ter ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, más nada que decir, no solo adiós Así es que déjame irte ya No, 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 yo no veré si la haré, no, a perderte nunca, aunque me castigues No, 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 yo no veré si la haré, no, a perderte nunca, aunque me supliques Mi amor yo ya no insisto y me vaya a ter ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y déjame ya Y a usted que nos está viendo ahí en casita Que quien gane de los duetos se va a llevar un punto extra Así que vamos a escuchar ahora lo que los jueces les quieren decir esta tarde Buenas tardes, nuevamente yo Carlos, te voy a... Ah, que no, perdón, perdón señor juez Sara, felicidades Muy buena presentación Un poquito corta en aire Que le faltó un poquito nada más ¿No me escuchas? El micrófono no suena bien No suena, a ver si le pueden subir un poquito más ahí Ni cuando estaba cantando Ah, que tu micrófono no sonaba Ah, entonces cortaba el audio, bueno Ok, faltó un poquito más de presencia en la voz únicamente Y eso es todo Adelante, muy bien Un poquito de picardía Te faltó el maestro bien Pero sí te faltó un poquito de picardía a ti ¿Sale? Pero muy bien Gracias Muchísimas gracias Sara Muchísimas gracias amigo Por este dueto de esta tarde Muchas gracias Nosotros nos vamos a comerciales Y regresamos rapidísimo Estamos transmitiendo desde Tula De Allende Hidalgo Yo soy su amiga Alicet J. Cabrera No nos tardamos Día de Allende Hidalgo Día de Allende Hidalgo Gracias.